Nos encontramos en esta mañana aquí con el presidente del cuartel de bomberos, el señor Gabriel Caratán, que muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo. Justamente queremos hablar con él porque sabemos que están trabajando muy arduamente, sobre todo en estas épocas y con estas temperaturas. Queremos que nos cuenten un poco cómo se está trabajando actualmente. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la nota y por comunicarle a toda la población de toda la actividad de bomberos. Estos días la verdad que están trabajando casi permanentemente los chicos, el grupo de guardia, incluso han ido de refuerzo también porque hemos tenido varios, casi todos los días hay salida de algo, incendio de campo, de casa o un pastizal o algo, con esta sequía, este calor que hace, la verdad que tenemos que estar en alerta casi permanente. Si tenés que hacer un balance del año, sabemos que en el invierno tal vez el trabajo es otro y que la pandemia ha restringido un poco algunas actividades que generalmente tiene el cuerpo de bomberos voluntarios. ¿Cuál es tu balance de año? Sí, respecto del año, la verdad que estamos haciendo justo estos días a ver qué nos parecía. El resultado final termina siendo positivo, o sea, ha parado a una fecha como hoy. Hemos comenzado el año antes de cuando se volvió a cerrar todo, bien, estamos entregando la casa que era el 2020. Después de la pandemia es como que se tuvo que restringir cosas, como bien decías, sobre todo la capacitación, la práctica de ellos, en cuanto a que van siempre a entrenar o practicar, es como que estuvo restringido por las guardias que hacíamos, la rotación de los grupos. Pero bueno, el COVID, este coronavirus, hemos sufrido pérdida importante para la institución y para todos, salto a un familiar, a un amigo, lamentablemente, ha fallecido. Entonces, bueno, en una época nos tocó muy de cerca, muy de cerca. Pero bueno, después, cerca del final de año, se fue abriendo algunas cosas, ahora no sabemos cómo vamos a seguir. Pero bueno, estamos muy contentos con el cierre del año, sobre todo también con la rifa, agradecido a todos los que han colaborado, todo el Partido Salto, porque nos compran de distintos lugares también, pero la verdad que estamos por demás contentos. Creo que esto, si bien en pandemia, como vos decías, este año creo que llegamos a la venta total que casi nunca se había dado en la institución. Entonces, más allá de la publicidad que hicimos, el esfuerzo de los vendedores y de todo por tratar de cosas, siempre eso se ve después reflejado en los móviles, en el equipamiento de los chicos o en esta obra que estamos haciendo. En este 2022 ya se están preparando para la nueva rifa. ¿Cómo continúan? ¿Cómo están ahora con el tema de rifa? Bueno, con el tema de rifa, el sorteo final del 2021, que lo tuvimos que desdoblar por lo que pasó el año pasado, el sorteo final ahora tenemos el 31 de enero. O sea, ahí se va el sorteo final de la rifa 2021. Después ya estamos empezando a trabajar para la rifa 2022, para volver a un sorteo final a fin del año que viene. A fin del... o sea, dentro de un año sería, justito. Bueno, estamos volando también los premios, la casa va a seguir rifando, ahí en Tucumán y ahí Polito y Rigoyen. Así que con la misma expectativa y puede ser que logremos el mismo objetivo que logramos este año. ¿Hay nuevos integrantes en el cuerpo de bomberos voluntarios? Sí, ha habido un llamado nuevo, se han presentado la semana pasada nuevos cadetes. Siempre se va renovando el cuartel. Comisión directiva, en el cuerpo activo, en cadetes. Es una institución que siempre está bastante activa respecto de eso. Bueno, contanos un poco del periodo en el que estamos ahora, justamente. Es una mega obra que, bueno, con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo están esperando que se pueda culminar. ¿En qué etapa se encuentra ahora esta obra del nuevo cuartel de bomberos? Sí, desde hace un par de años ha sido el anhelo, el deseo de todos de concretar esta obra. Si bien es una etapa ambiciosa, un proyecto ambicioso, mejor dicho, estamos yendo por etapas. Es muy difícil hacer todo de golpe. A su vez, lo que hablamos hoy, durante el 2021 se pudo construir, se pudo cerrar el techo, los portones. Entonces, estamos trabajando, hay cosas que no se ven. Se está construyendo, para terminar, la otra parte de hormigón. Vamos a empezar a nivelar el terreno. O sea, se está trabajando, lamentablemente, ahora parece que está parada, pero seguimos trabajando, nos seguimos reuniendo, seguimos definiendo. La idea es construir algo más en el frente de Galpón, para poder trasladarnos ya todo el cuartel completo para acá. Esperamos que el 2022 se pueda lograr, aunque sea operativamente, funcionar acá, fin del próximo año, no sé, es un deseo. Después pasa la pandemia o pasa distintas circunstancias, ajenas o no. Pero, bueno, toda construcción tiene su implicancia. El deseo es que el año que viene podamos terminar esta etapa y poder trasladarnos hacia acá. Ojalá que este 2022 se pueda culminar la obra. Contanos o decirle a la gente que te está escuchando cuál es tu deseo para este 2022. Y, bueno, seguramente tendrás a mucha gente a quien agradecerle también, que te acompaña, que te apoya, desde lo personal, como, digo, tu familia seguramente, hasta todo el cuerpo de bomberos voluntarios. Sí, la lista es grande para agradecer. La verdad que hay un montón de gente que colabora con bomberos, como bien hablamos, desde Cadete, el cuerpo activo que siempre está, para lo que se necesita, siempre que se los convoca, ellos están. Los jefes, la jefatura también del cuerpo activo, acompañan la decisión de comisión. La comisión directiva también, la verdad que uno solo no puede hacer todo. O sea, entre todos se hace esto. El esfuerzo que cada uno pone en la comisión también es súper importante por decisiones, opiniones, reuniones, viajes, un montón de cosas, por demás agradecido también. Con el jefe también, jefe, segundo jefe, tenemos una relación y de vuelta muy buena, que siempre vamos plasmando en distintas ideas. A todos los que colaboran a través de la rifa, deseamos un feliz año a toda la población, a todas las instituciones, el Estado municipal, provincial, nacional, que siempre están dando una mano a bomberas. Y a la familia ni hablar, el apoyo para permitirte, qué sé yo, dedicar tiempo a bomberos, siempre se quita en algún lado, el tiempo ese. La familia es uno de los que más lo sufre, pero bueno, gracias a ello también uno puede llevar adelante este tipo de gestiones y para todo, para el beneficio de todos. Bueno, la verdad que los felicitamos por todo el trabajo que hacen, saben que siempre felicitamos su trabajo. Así que, bueno, también les deseamos lo mejor a todos ustedes y que realmente se pueda seguir trabajando y se puedan concretar los objetivos que se han propuesto para este 2022. Sí, ni hablar. El deseo y el mensaje a la comunidad y a todo el pueblo es, bueno, un mejor año, un 2022, lo mejor para cada uno. Esperemos que, sobre todo en materia de salud también, que afecte cada vez menos esta pandemia, que se pueda ir terminando en lo posible y un buen año sobre todo, o sea, que se puedan cumplir los deseos, los que pueden, los que se pueden llegar a cabo, se sientan realizados. Lo mejor para este año de parte de bomberos, para toda la población, para toda la comunidad de Salto. Muchas gracias a ustedes y felicidades.